El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, acaba de publicar el reporte de alertas tempranas por deforestación durante el segundo trimestre de este año, informe que arroja entre las principales víctimas al departamento norte de Santander. La motosierra estuvo concentrada principalmente en territorio andino, que albergó 41.8% de las alertas tempranas en todo el país. El IDEAM informó que el mayor núcleo de deforestación en el país estuvo al noroccidente de norte de Santander, específicamente en los municipios de Tibú, Sardinata y Teorama. Los bordes de los ríos San Miguel y Catatumbo también se vieron afectados, al igual que los bosques del resguardo indígena Motilón Barí. Según el informe, las alertas por deforestación en norte de Santander están asociadas a pequeñas porciones de bosque, tumbado menores a una hectárea, y zonas de expansión de polígono deforestado previamente. La principal causa de este flagelo es la persistencia de los cultivos ilícitos, al igual que la presencia de grupos armados al margen de la ley y la consolidación de economías ilegales. Los bosques también son intervenidos para la extracción ilegal de madera, destinada para la infraestructura de las minas de carbón y los cultivos que requieren tutores para su crecimiento, apunta el instituto.